Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Sanz Gilmartin. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Señor vicepresidente, la memoria histórica no puede convertirse en un campo de batalla, ni político ni cultural. Y bajo esta premisa, resulta difícil de entender la salida del material del archivo de Salamanca del pasado 10 de abril. Bien, una retirada sin previo aviso, sin aplicar un mínimo de transparencia. Y lo que es peor, sin conocer el contenido detallado de los miles de documentos que se fueron extraídos. Señorías, hoy defiendo los intereses de Salamanca, pero no cabe ninguna duda que también son los de Castilla y León en un asunto que afecta a nuestra identidad. Hablamos de una vulneración de la unidad de este fondo documental de incalculable valor. Una condición que estas Cortes defienden desde el año 2015. Y hoy, de nuevo, tenemos que reclamar su validez frente a esta injerencia inaceptable. Señor vicepresidente, cuando los ecos de la transición nos reclaman volver al terreno del consenso, de la concordia y de la reconciliación, parece que algunos siguen empeñados en exterminar el más mínimo rastro de esa tercera España alejada de bandos y trincheras, como esta tarde hemos podido comprobar cuando se ha insultado en esta cámara a algunas personas llamándolas fascistas. Los viejos fantasmas del frentismo más casposo se han convertido en un mal sueño que amenaza con ser la pesadilla para millones de ciudadanos. Personas que simplemente quieren salir adelante de la peor crisis que hemos sufrido en más de un siglo. Y en vez de hablar de la unidad de la acción política para aprovechar los fondos europeos, para mejorar la fiscalidad de las familias y de las empresas, para reducir los niveles del paro que ya alcanzan el 16%, algunos solo están centrados en hacer una batalla cultural. De la batalla cultural, el eje central de sus políticas, aprovechando cualquier resquicio para obligar a los españoles a elegir un bando. Y entre sus víctimas preferidas siempre está la historia. Señor consejero, desde Ciudadanos reivindicamos que el estudio y puesta en valor de estos fondos históricos sirvan para conocer la verdad de nuestro pasado, pero no como moneda de cambio o prebenda al servicio de propósitos políticos. Señor vicepresidente, le pedimos que defienda la validez de la declaración de estas Cortes ante el Gobierno de España para que la memoria de nuestro pasado mantenga su unidad material e histórica. Por todo lo expuesto, entienda por formulada la pregunta. Muchas gracias. 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 Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Pues muchísimas gracias, señora Sanz. En primer lugar, muchísimas gracias, bueno, por demostrar al resto de los procuradores que uno puede dirigirse a mí directamente y no a través del resto de los consejeros. Pero, aparte de eso, porque el tema es un tema de mucha más actualidad de lo que parece. Cuando el otro día saltó la noticia y nosotros nos comunicamos inmediatamente con el consejero de Cultura, miembro del Patronato, para solicitar explicaciones, quizás no pensábamos que iba a ser de tanta actualidad. Es de tanta actualidad que no están aquí hoy ni la señora Pinacho ni el señor Fernández. La señora Pinacho ha oído memoria histórica y ha salido como el gato estaba. Y es de actualidad porque conservar la unidad de los archivos de la represión y de la historia, según recomienda la Unesco, es esencial para preservar la memoria y la dignidad de las víctimas, de la intolerancia, del odio y de la represión. Esas víctimas que hoy se descubren en un pozo, en Medina del Campo, en el que están saliendo, desgraciadamente, escenas de cadáveres represaliados, excavación que financia esta consejería, que son el fruto de la locura de quienes querían salvar a este país del comunismo. Esa locura tiene un antídoto y el antídoto es la historia. El antídoto es que los documentos y la historia se lean y se difundan. Y esa es nuestra intención. Porque lo que ocurre y lo que está ocurriendo en este país, y conviene recordarlo, es que hay una escalera que empieza en la deslegitimación del adversario. Sigue por la exclusión del adversario. Se pasa de ahí al odio y a la descalificación personal. De ahí a la amenaza. De ahí a la agresión. Y de ahí a la catástrofe. Es esa escalera a la que no queremos. Por tanto, la intención de esta Junta es que se reúna el patronato, que lleva tres años sin reunirse, que se nos den explicaciones, que se sea transparente, que se cumplan las sentencias. Que se cumplan las sentencias en su integridad. Y que vuelva al centro de la memoria aquello que nunca debió salir del centro, porque no tiene otro dueño legítimo. La unidad del centro de la memoria no es, lamento contradecirle, patrimonio de Salamanca, ni patrimonio de esta comunidad. Es patrimonio de la memoria de todos los españoles. Una memoria que estos días es más necesaria que nunca. Gracias. Gracias.